Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar Tras ella iba el pobre bardo vivía cantando en la sorgía donde andaba su amor Y la niña que no sabía nada que el bardo la adoraba con otro se casó Y cuentan que una noche de luna bajo un manto de estrellas murió el trovador Y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor Y la niña cuando supo la historia la verdadera historia el pobre trovador Decía soy yo santo en su locura hoy me mata la madura porque yo también me amé Qué lástima porque no me lo dio si yo lo hubiera sabido hoy sería tan feliz Cuentan que una noche de luna bajo un manto de estrellas murió el trovador Y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor La niña cuando supo la verdadera historia el pobre trovador Decía soy yo santo en su locura hoy me mata la madura porque yo también me amé Qué lástima porque no me lo dio si yo no hubiera sabido hoy sería tan feliz 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 Gracias por ver el video